¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde que la Warner Bros. la crió en 2009 no ha parado de cambiar de formatos, incluso se creó un sistema específico para clasificar este y otros juegos de carácter violento, bajo el nombre ESRB, Entertainment Software Writing Board. Algunas de las cosas que lo hacen especial son sus famosos fatalities y el uso de la K en lugar de la C en el nombre Combat. Además, las primeras versiones tenían personajes digitalizados que eran, de hecho, actores disfrazados. Aún no era la época del 3D, chicos. La versión que hoy vamos a mostrar es la X, aunque durante el tiempo que paso por mis manos se mostró siempre como XL. No me preguntéis por qué, no tengo ni idea, pero aquí lo veis. Y vamos a comenzar ya mismo porque no lo voy a tener mucho tiempo y hay mucho que jugar. ¡Hala! ¡Al lío! Vale, aquí nos dan para elegir una configuración de vídeo. Yo voy a dejarlo tal cual, se ve bastante bien, aunque un pelín brillante. Se supone que tengo que bajar un poco el tono hasta que se vea poco el dragón, pero yo voy a dejarlo tal cual, porque luego en la grabación se ve un pelín oscuro. Vamos a aceptar. Esto es la guerra de facciones de Mortal Kombat. Ahora te unirás a una de las cinco facciones compuesta de jugadores de Mortal Kombat X de todo el mundo en una batalla en línea persistente por la supremacía en la Tierra. Basta con jugar a Mortal Kombat X para dar puntos a tu facción. Después de cada guerra, la facción con la mayor puntuación será coronada como facción campeona y cada miembro ganará recompensa. ¡Joder! Vale, empecemos mirando de qué va cada cosa. En lugar de ir leyéndolo, vamos directamente a escuchar lo que es la historia. Sub-Zero, gran maestro de los Lin Wei, ha reformado el que antaño fuera este secreto clan de guerreros. Ahora centran su considerable poder en proteger la Tierra. Solo los guerreros más poderosos obtienen el derecho de llamarse Lin Wei. ¡Hala! Ya lo sabéis. En principio esta va a ser la escuela que yo elija, pero antes vamos a escuchar el resto de las facciones. El dragón negro, una despiadada organización criminal, perpetra los más violentos y brutales crímenes que se puedan llegar a imaginar. Asesinatos, robos y tráfico de armas son solo algunos ejemplos de sus delitos de los que se tiene constancia. Las fuerzas especiales buscan a todos los miembros del clan del dragón negro por crímenes contra la humanidad. Siguiente. Llegada desde el malvado infierno, la Hermandad de la Sombra es una despiadada organización secreta que ha abandonado el libre albedrío en aras de servir a Shinnok, el dios antiguo Kaiden. Gracias a la magia oscura, para resucitar a guerreros caídos, sus filas aumentan con cada conflicto y sus perversas metas cada vez están más próximas. ¡Qué bien! Tienen que leer de puta madre. ¡Siguiente! Las fuerzas especiales son un grupo militar formado para defender los Estados Unidos de sus más peligrosos enemigos. Tras la invasión del mundo exterior, expandieron su área de influencia hasta abarcar el mundo entero. Por medio de la más sofisticada tecnología, protegen la tierra de amenazas inimaginables. Y cómo no, Estados Unidos. ¡Siguiente! El Loto Blanco, una orden secreta formada por Raiden, el dios del trueno y los Shaolin, está compuesta por los mejores en artes marciales de todo el mundo. Su único propósito es el de perfeccionar sus habilidades para el torneo de Mortal Kombat. ¡Hala! Pues esta facción también me ha gustado bastante. Bueno, pues aquí las tenéis todas. Vamos a elegir la primera para empezar. No sé si después podemos cambiar o no tengo ni idea. Para empezar, le damos a esta. Los ajustes automáticos pueden encontrar la configuración óptima para su sistema. ¿Quieres usar los ajustes automáticos? Pues obviamente sí por si las moscas. ¡Ey! Me gusta mucho esa armadura. ¿O es un robot? Vale, esta patada es un rarito, ¿eh? Lo primero que va a hacer es configurarse y para ello tiene que probar la eficiencia gráfica. Perfecto, ahí ha terminado ya. Ahí tenéis cómo me lo va a dejar. Muy bien. Variable, bla, bla, bla. No le toca nada si él cree que se está bien. Perfecto. A aplicar. Ok. Es más, yo lo he visto muy bien, no sé vosotros. Y ahí ya está, ¿no? Bueno, pues vamos a jugar, ¿no? Estas son las opciones. Vale. Vamos a por un jugador. El modo historia, obviamente. Nuevo juego. Raiden y los dioses detuvieron a Shinnok. Y lo encerraron en el infierno. Otros siguieron los pasos de Shinnok, como el emperador Shao Kahn, que estaba empeñado en conquistar la Tierra. Raiden convenció a los dioses de que promulgaran el torneo Mortal Kombat para igualar las posibilidades y dar a la Tierra una oportunidad. Durante generaciones, Shao Kahn siguió las reglas de los dioses antiguos. La guerra pasó a la arena, donde envió a sus luchadores más poderosos contra los mejores campeones de Raiden en Mortal Kombat. Hace dos años, lo derrotamos. Pero Shao Kahn no estaba dispuesto a perder. Infringió las normas de Mortal Kombat e invadió la Tierra. La mayoría de los defensores, nuestros amigos, murieron. Se convirtieron en guerreros no muertos. A pesar de todo, detuvimos la invasión de Shao Kahn. En castigo, los dioses lo destruyeron. Pensamos que la pesadilla había terminado. Pero resulta que Shinnok había manipulado los sucesos. La invasión de Shao Kahn, su muerte. Todo era parte del plan de Shinnok para salir del infierno y continuar su guerra contra los dioses antiguos. La invasión de Shao Kahn. ¡Joder! ¡Joder! Capítulo 1. Johnny Cage. Destino, delante. ¿Aterrizarías bien si eres tan amable? Como siempre. Si con siempre quieres decir ni una vez. Comandante. Bien, tenemos las coordenadas. Al otro lado del bosque. Llegaremos al portal del Templo del Cielo de Raiden. Donde hay un viejo dios antiguo enfadado y esperándonos con sus demonios. Dioses, portales, demonios voladores. Cegatos con espadas mágicas. El mundo ha cambiado. Y para mal, si no expulsamos a Shinnok del Templo de Raiden. Quiere envenenar la fuerza vital de la Tierra, el Jinsei. Y no vamos a permitir que lo haga. Kenzie y yo agradecemos que la comandante nos permita unirnos. Nos encantará ayudar a enviar el culo huesudo de Shinnok de vuelta al infierno. ¡Ostias! Nadie se va a sentar a pilotar, ¿no? ¡Oh! ¿Cuándo se colo este? ¡Vale! ¡La Y! Te tienes muy caído, tío. ¡Oh! ¡No lo he conseguido! ¡Ah! ¡X! ¡Ah! 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 Esto no me lo esperaba. ¡Otro más! De ahí No, me he equivocado Tío, que me he equivocado ¿Qué? ¿Qué? ¿Ve? ¿Cómo era? Ahora la B X ¡Pum! ¡Au! Mira, para afuera Un poquito de la A Ah, bien, hostia Vale, pues aquí empezamos el combate No tengo ni idea de los mandos Ya sabéis que me gusta divertirme De verdad Lo que es conociendo al... Uy, te he roto algo Conociendo a mis enemigos Y también mis amigos El rompehuevos Y aquí... ¡Oh, hostias! Ese no me lo esperaba ¡Uy! ¡Hostias! Espera, espera, tranquilidad Aún no he probado un botón Este ¡Uy, que te meto! ¡Hostias, qué bueno, eh! Ahí ¡Hostias! ¿En serio? Ah, que tengo que cubrirme con este botón Vale, vale, vale Perfecto ¡Hostias, me va a ganar! ¡Oh! ¡Para abajo otra vez! ¡Y para el lado! ¡Para abajo! ¡Hostias, que me da la mil! ¡Oh! ¿El golpe de qué es? ¿Ya? ¡Toma! ¡Uy, hostias! ¡Ven aquí, hombre! ¡Toma ya! ¡Je! ¡Esa me la ha cubierto! ¡Uy! ¡Esa no! ¡Esa tampoco! ¡Adiós! ¡Oh, oh! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¿Te ha dolido? Pues esta te va a doler más ¡Toma! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Mira aquí! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Que te meto! ¡Ja, ja! ¡Adiós! No está mal, no está mal ¡Oh! ¡Toma! ¡쳐! ¡Oh! ¡En! ¡Oh! ¿Sí? ¿En! sido frío y desagradable. Pues anda, a otro combate. Ven aquí. Ouh. Vaya polio. Este tiene pinta de estén bastante duro. Toma. Ouh. Hostias, hostias, como está dando este tío. Ya nunca falla. Ouh. Ouh. ¿En serio? Hostias. Ni cubriéndome. Ven aquí. Ouh. Ouh. Coño, te duro es. Ouh. ¿En serio? ¿En serio? No es muy bueno. Hostias. O esto está trucado. Que te meto. Uy, que te meto ahí con algo. Hola. Me estoy cubriéndome. Coño, ni cubriéndome. No ha estado nada mal. Es muy bueno, ¿eh? Vamos a reintentarlo. Venga. Ha sido frío y desagradable. ¿Por qué? Vamos a reintentarlo. Veo, aquí. Ya, eh. Te pillé. barrio. Hostia. Oh, cuidado ahí. 세계. ¿En serio? Botón Uno Y dos Ahí Hostias Coño Bien, bien Oh, mierda O te meto Oh Otro que todo No digas que nunca hice nada por ti O bueno Así se hace Ay Cascanueces Que me voy Hostias ¿Que no? ¿O qué? Hostias Ven, hombre, ven Que te meto Toma, toma, toma Oh Toma, toma Ay, mierda Siempre me pilla con ese Oh, ese me la pilla a mí Cascanueces Sí, señor Me gustaba más cuando luchábamos en el mismo bando ¿Estás bien? Nos fue mejor que a los hombres Una cosa más Una cosa más por las que Shin Obtendrá que responder Joder, que caos Me gusta Raiden Raiden Cuidado en que está todo mojado ¿No lo ves? Adiós Con ¿Qué es lo que era? Ahora La 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 El La 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 ¡Au! ¡Au! ¡Joder! Raiden, debemos volver a fortificar las defensas del portal. No, Fuji. Ya es tarde. Los poderosos dioses de la tierra. Contaminas este suelo sagrado, Quan Chi. ¡Márchate! Sí que te alegra ver a tus amigos. Los abandonaste a su muerte. Yo les he devuelto la vida. Una vida peor que la muerte. Una vida que pronto compartirás. Y mi Señor contemplará tu caída. ¿Dónde está Ax? ¡Oh! 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 Problemas. Razor. ¿Smoke? ¿Smoke? ¡Smoke está muerto! ¡Soy enendra! ¡Hostias! Esta es tu última misión, Sonya. No, no. Me da a mí que no... El auténtico Jax no pegaría a su mejor amigo. Johnny Cage, matarte será un placer. Y sin decirte que es una enemiga. Ven aquí, ven aquí. ¡Hostias! Eso suena a metal. ¿Metal contra hueso? Ven aquí, hombre. ¡Ay! ¿En serio? ¿Te gusta mi juego de piernas? Toma. ¡Oh! ¡Ay! ¡Hostias! Que no te puede coger. ¡Uy! ¡Hostias, hostias! Cuidado. ¡Se acabó! No digas que nunca hice nada por ti. ¡Hostia! ¡Ay! ¡Hostias! Muy buena esa, eh. ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Hostias! Me cogieron a mí. ¡Mierda! ¡Ay! 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 ¡Haz en tu padre! ¡Haz en tu padre! ¡Hostias! ¡Fuad! ¿En serio? Toma, a mí no te falta un brazo y una pierna ¡Oy! ¡Hostias, que me ha ganado! ¡Vaya, qué hombre! ¡No! ¡Ay! ¿En serio? ¡Oy! ¡Hostia, queridín! ¡Oh! A este tío por arriba no se le puede ganar, ¿eh? ¡Coño! ¡Oh, Dios! ¡Oh, que doyín! ¡Todo para allá! ¿Sí, no? ¡Aquí! ¡Oh! ¡Que te pillo, hostia! ¡Vaya para allá! ¡Ay, que te meto! ¡Ay! ¡Joder! ¡Cómo mete! Bueno, pues, vamos a aprovechar que se ha cortado justo aquí el combate para dejarlo en este punto, chicas, chicos Espero que os guste Como me gusta a mí, ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros en el próximo capítulo de Mortal Kombat XL Ya sabéis, hasta luego ¡No y además! ¡Oh, listen to me! ¡No!